¡Suscríbete al canal! ¡La va a meter! ¡Falta de él! ¡Imposible pasar! ¡Y ha sacado lo mejor! ¡Ahí está el modo, amigos! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable! ¡Anotón de los primeros cintos minutos! ¡Hermoso disparo! ¡Se metió en el ángulo derecho del portero! ¡No tenía ningún chance! ¡Vamos! ¡Hermoso disparo! ¡Vamos! 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 ¡Alejó el peligro! ¡Gamich Xhaka! ¡Detuvo el arquero! ¡Gamich Xhaka! ¡Gamich Xhaka! ¡Gamich Xhaka! ¡Por favor hazla bien! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina Lo envió para alguien que remate del área ¡Ahí está! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Quizá la defensa pudo haberlo hecho mucho mejor Solo tienen que estorbarlo o chocarlo Por el delantero que no está un gran cabeza ¡Gamich Xhaka! 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 ¡Gamich Xhaka!